Muy bien, seguimos con más Planeta Vinos. Nos vamos a ir al corazón de Palermo, al puro bistro, donde se realizó una mini feria de vinos. Nos encontramos con Juan Tonconobi de Finca Los Maza, que nos habla de los maravillosos paisajes del Valle de Duco. Esta es la nota. Bueno, muy bien, estamos con un verdadero amigo de la casa, Juan Tonconobi, la verdad que, bueno, sos como una figurita difícil, no te encontramos nunca, pero se ve que los viajes y el trabajo te tiene muy atareada. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, por suerte muy bien, acá disfrutando de esta noche. Aunque no se me vea, siempre estoy, en algún lado estoy. Y principalmente, la verdad que me encanta ir a Mendoza a ver un poco cómo están los viñedos, los vinos, más ahora que es una linda época, que ya están brotando las plantas. Así que esas viñas se están poniendo muy lindas, se ve la cordillera, todavía nevada, y es una súper excusa para ir. Bueno, increíble el lugar, hemos estado con las cámaras en este momento, además estamos viendo imágenes, por supuesto, de los viñedos, del paisaje, lo que es Valle de Uco, que me parece que no solo es presente, sino que es mucho futuro. Sí, la verdad que sin presente y sin pasado no hay futuro. Y por suerte, todo lo que se estuvo haciendo en los últimos 10, 15 años, o de muchos antepasados de la historia, de la tradición, Argentina se está posicionando muy bien en el mundo. Yo cada vez que viajo, estoy orgulloso de cómo se está hablando de los vinos argentinos. No solamente ahora es Malbec, sino son regiones, ya son enólogos, estilos, o sea, no es solamente Malbec la bandera de hoy, y el torrontés también empieza a aparecer, pero principalmente el posicionamiento. El vino argentino, la verdad es que nos llena de alegría. Sí, sí, me acuerdo, tuvimos hace unos meses con vos, Diego, probando los vinos de barrica. Esos vinos justamente se están embotellando el mes que viene, así que es todo el tiempo, ¿no? O sea, con el vino es evolución, ir testeando, y es constante esto, no es que hay años mejores ni peores, sino lo lindo de esto es que todos los años son distintos. ¿Cuál es la proyección para lo que se viene, lo inmediato y a largo plazo, digamos? Porque siempre sos un tipo, ya lo hablábamos en aquella nota que hicimos, larga, sos un soñador, y hay algo a corto plazo y algo para pensar más arriba. Bueno, con Finca Los Mazas seguimos construyendo, y lo que hemos hecho ahora en realidad es tratar también de asociar también bodegas que están produciendo vinos de alta calidad. Justamente hoy estamos acá en esta feria propia, organizadas entre unas 7, 8 bodegas, que estamos acá de Mendoza, Río Negro, Catamarca, a distintas zonas de Mendoza, y eso ya es una novedad nuestra, que nos estamos juntando para sumar fuerzas y ofrecer buenos productos. Y por otro lado, primicia, que no lo voy a decir, pero se van a venir cambios interesantes, en Finca Los Mazas para bien, que el año que viene los vamos a ver, especialmente en términos de packaging. De packaging, de diseño, de propuestas nuevas. Sí, sí, muy interesante. Así como empezamos esto hace 12 años, como una idea, vamos para adelante con un cambio interesante. Bueno, como decíamos, tres locos amigos que se juntan a tomar un vino y que sueñan para adelante. Ese tiempo va pasando, esos sueños se van haciendo realidad, y acá estamos siempre con Planeta Vinos agradecidos, y apostando también a que Finca Los Mazas siga subiendo en la escala, a nivel nacional y a nivel mundial. Desde ya, digo, muchas gracias por el apoyo, y es lindo todos los años repetir y verse, ver cómo cambia, ¿no? Gracias por la nota. Un placer, gracias a vos.